Música ¿Come? Má, hay un señor durmiendo en mi pieza. Qué grande está. Se parecen mucho a Nacho. ¿Sos amigo de mi mamá? Sí, desde hace mucho. ¿Vivís acá? Ahora sí. Tienes para acabar. No hicimos nada. ¡Cállate! Me gustaría que papá estuviese acá. ¡Pero no está! ¡Sos una puta! ¡Lávate la boca mocosa, eh! ¡Pero no está! 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 ¡Pero no está!